i hay algo en tu cara me da risa algo en tu cara será tu sonrisa será tu sonrisa señores bienvenidos a un novio de su canal favorito bep lifestyle and entertainment aquí tenemos nada más y nada menos y yo diría que aquí cerramos señores nada más y nada menos lo repetimos de nuevo que con broche de oro con el unboxing del nuevo ipad pro cuarta generación 2020 12,9 pulgadas esta es la versión más grande no es el de 11 pulgadas que es más pequeño y es más barato y señores básicamente con este vídeo quizás cerremos la serie ya de los unboxing y pruebas con los ipad de este año 2020 no he subido el ipad mini quinta generación no sé en verdad si lo vaya a subir pero bueno vamos a darle tiempo al tiempo pero al momento ya de yo subir este vídeo en el canal está disponible un amplio catálogo de tablets como es el nuevo ipad octava generación 2020 si el ipad más barato de apple el de 329 dólares tenemos el unboxing en el canal y un sin número de pruebas rendimiento free fire pop g como baila ere can tutu review unboxing y todo eso en la lista de reproducción de ipad octava generación también tenemos lo que es la lista de reproducción con el nuevo ipad air y más nuevo que éste el ipad air cuarta generación 2020 en color azul y ahí tenemos lo mismo boxing prueba de rendimiento antutu free fire con mobile aérez capo y etcétera etcétera también tenemos aunque no es de apple la nueva samsung galaxy tab s 7 de 11 pulgadas igual con un sin número de vídeos como fortnite a 90 fps y pop g a 90 fps y finalmente señores ya con broche de oro el unboxing del ipad pro cuarta generación 2020 de 128 gigabytes el precio de este ipad señores es de nada más y nada menos que de mil dólares este la versión más barata obviamente es el ipad más caro pero de su versión es el más económico que de 128 gigabytes porque también hay de 256 creo que de 512 de un tera por ahí va la cosa y te puede llegar hasta los 1400 por ahí pero entre los caros este es el malvar el más barato de mil dólares 128 y hoy así que señores sin más que hablar vamos a proceder con el unboxing esta es la caja más grande señora de los ipad y ahí pueden ver en tu cara me fascina como ver señores esto esto es un box y ustedes saben que yo tengo una historia con este ipad pro el de 12,9 pulgadas porque como ustedes pueden observar como ustedes pueden observar es un diseño ya toda pantalla no como ya hace dos años apple viene haciendo con lo que es el ipad pro pero mi diseño favorito es el ipad pro de 12,9 pulgadas pero de primera y segunda generación cuando tenía los marcos en pantalla y el touch id en la parte de abajo porque ser un ipad más grande que éste porque tenía los bordes y señores para mí si yo me tengo que quedar con un diseño de ipad que es mi favorito me iría por ese ipad ya aquí igual 12,9 pulgadas pero es más pequeño porque tiene menos bordes así que señores nada vamos a abrir la caja vamos a ver que nos encontramos o wow carlos que te vas a encontrar el ipad pro de bro de bro aquí tenemos el ipad pro 12,4 pulgadas como le dije anteriormente hay uno más pequeño que es el de 11 pulgadas pero quise cerrar por la puerta grande con el más grande aquí pueden ver yo elegí la versión que no era este es el espejo no es el space grey este es el plateado bueno no importa pero como ustedes pueden ver tenemos el modulaco de cámaras donde básicamente tenemos dos cámaras y el sensor lidar pero también tenemos flash vamos a hacer algunas pruebas con el flash de esta cámara aquí la cámara es la normal el angular y tenemos también creo que es un gran angular el sensor lidar como le dije y pues bueno básicamente eso es todo señores vamos a ver qué más nos encontramos en la caja aunque no deberían de asombrarse aquí viene exactamente el cargador por lo menos por todavía sigue poniendo cargador aquí es un cargador de 20 watts yo no sé por qué hago esto porque ustedes lo van a ver pero 20 watts mismo cargador que venía en el ipad air cuarta generación 2020 y en este caso tenemos entrada usb tipo c igual que el ipad air cuarta generación 2020 ya en el caso del cargador o sea el cable ambas salidas son de usb tipo c o sea de usb tipo c a usb tipo c y ya señores eso es la caja lo típico lógicamente es una caja más grande porque estamos frente al ipad más grande aquí típica cajita donde vienen los folletos y ese tipo de cosas los stickers no vale la pena ni mirarlo y ya finalmente señores tenemos el ipad vamos a quitarles este sticker escuché 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 y aquí venimos y sacamos o lo largo pero este señor que esto es en vivo y aquí está señor esta vaina grande miren eso y con respecto a lo fino a recientemente yo tuve lo que fue el ipad air cuarta generación 2020 que le invito a que vayan a ver las pruebas de rendimiento en el canal no lo noto más fino este no sé en verdad tendría que ver las especificaciones pero yo lo siento igual de fino lógicamente la diferencia es un ipad más ancho es un ipad más grande igual tenemos usb tipo c tenemos doble altavoz aquí en la parte de abajo y doble altavoz en la parte de arriba para un total de cuatro altavoces estéreo y después señores a pesar de que es un ipad de 12,9 pulgadas un ipad súper grande se siente súper liviano en la mano súper liviano en verdad y como ustedes pueden ver grandísimo pero como les dije a mí el que más me gustaba era el ipad pro con el diseño viejo porque el ipad pro con diseño viejo también tú tenía la pantalla pero tenía los bordes con el touch hay de abajo los bordes aquí arriba y era más más grande una diferencia que si yo pude notar con relación a lo que es el ipad air cuarta generación 2020 que como ustedes saben es igual así estilo ipad pro es que los bordes en ese y tú te das cuenta de una vez son más gordo que éste del ipad pro en el ipad pero los bordes son más livianos más finos pero después señores lo mismo aquí tenemos para conectar lo que es el apple pencil los botones a los lados de subir y bajar volumen y ya básicamente señores eso es el ipad pro cuarta generación 2020 así que señores ha sido el unboxing del nuevo ipad pro cuarta generación 2009 12,9 pulgadas el más grande que hay ya la lista de reproducción a partir de este momento está disponible en el canal y a medida que pasen los días puede estaré subiendo pruebas de rendimiento como free fire pop y crossdury mobile arca y un sinnúmero de vídeos para que ustedes puedan verlos en caso de que estén interesados en caso de que quieran apoyar el canal o en caso de que quieran ver simplemente cómo va así que señores si les ha gustado este vídeo como siempre pues no olviden comentar suscribirse y dejar su like así que check it out y hasta la próxima bye y